Ahora, en Tiempo Presente, Economía. El gobierno resolvió rebajar las naftas en estaciones de servicio de la frontera con Brasil, de la misma manera que rige desde el año pasado con las estaciones de servicio que operan en la zona limítrofe con Argentina. Esto comprende a aquellas estaciones ubicadas a un radio máximo de 20 kilómetros de 6 ciudades, Artigas, Bella Unión, Rivera, Río Branco, Aseguá y El Chuy. Ya, por ejemplo, hay repercusiones porque en Cerro Largo se está reclamando estar comprendidos dentro de esta medida aplicada por el gobierno, que implica, como decíamos, una rebaja del IMESI a los combustibles para abaratar los combustibles y que las personas no opten por cruzar a Brasil para comprar naftas y gasoil. Estamos en diálogo con el economista Pablo Moya, socio de la consultora OICOS. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. ¿Cómo explicamos esta rebaja del IMESI? Bueno, la primera explicación es continuar con el régimen que ya aplica para las ciudades limítrofes con Argentina. Se va a recordar que en la zona de Paisandú y Salto existe un régimen similar para tratar de hacer competitiva la actividad frente al precio de la nafta en Argentina. En este caso se trata de hacer lo mismo para la zona limítrofe con Brasil. Y de igual manera cuando se implementó esta baja, es una baja indirecta porque en realidad lo que se materializa a través de la reducción de un impuesto que es el que tienen los combustibles, que es el IMESI, lo que se trata es de hacer menor el precio, sustantivamente menor el precio. Y como decía, de la misma manera que comentábamos cuando lo habían implementado en Argentina, creemos que esto tiene otros factores mucho más importantes, más profundos para analizar y no el simple competencia o trasiego de uruguayos que vayan a Argentina o en este caso a Brasil a comprar combustible. Claramente tú leías que existen ciudadanos de Cerro Largo que pedían esa misma medida. Y es entendible. Ahora también es entendible que existan productores un poco más interiores de la República que se vean en una situación desfavorable frente a los productores que están mucho más cerca de la frontera y que para sus costos de transporte no pueden tener ese beneficio que en algunos casos representa el 20-25% del valor actual de las naftas. Cada vez que se implementan estas medidas muy puntuales existen ganadores y perdedores. Y como decía, cuando comentábamos la aplicación de estas medidas en Argentina, entendíamos que era bastante injusta, sobre todo para el conjunto de la economía y sobre todo para el conjunto de los productores. Simplemente por una proximidad geográfica se está tratando de beneficiar un sector que entendemos que está teniendo una competencia fuerte a nivel de precios frente a Argentina y Brasil en este nuevo caso. Pero también esa diferencia de competencia la tiene un productor de Tacuarembó o una estación de servicio en Tacuarembó. Creemos que deberían buscarse otros mecanismos mucho más globales y no bajas tan puntuales y concentradas que en realidad trata de tapar, por así decirlo, un problema que es bastante más grande, que es la pérdida de competitividad global. Claro. Bueno, Pablo, la dejamos por acá el análisis. Te agradezco mucho, ¿eh? Cómo no. Buen fin de semana. Igualmente para ti. El economista Pablo Moya, socio de la consultora OECOS.